Está con nosotros nuestra querida Annalisa, vía las... Ahora se lo dije bien. Hoy vamos a hablar acerca de un problema que a veces parece cómico, a veces es cute, pero ¿cuál es la realidad de cuando tienes un hijo que es tartamudo? Mira que eso es un tema muy interesante porque la tartamudez, que es cuando el niño empieza a hablar y se traba, o se le traban las sílabas, las palabras, y no hay suficiente fluidez, es algo que es natural y es parte del proceso de desarrollo durante los primeros cinco años de vida del niño. Se convierte en una dificultad en el momento en que se pasa de la edad y no logra alcanzar la fluidez necesaria, cuando le empieza a traer problemas escolares o cuando empieza a afectar sus relaciones con las otras personas y por lo tanto su autoestima puede bajar. Ahí es donde se convierte en un problema. Se pasa de la edad, ¿qué edad es el límite para percibir que esto es algo normal? ¿Y ya a qué edad me debo preocupar y ya debo asistir a los especialistas? Sí, alrededor de los cinco años, de tres a cinco años es muy típico que esto aparezca. Es típico y es normal. Sí, y puede aparecer durante unas dos o tres semanas, pero si ya se ha pasado tres meses o seis meses, entonces es importante consultar con un especialista y deben consultar con un fonoaudiólogo o un terapeuta de lenguaje para que pueda hacer una evaluación y ver si no está pasando algo más. ¿Por qué puede un niño quedar siendo tartamudo? Mira, no están identificadas exactamente las causas. Hay un grupo que explica que hay unos factores genéticos donde está eso involucrado y que esa es la explicación de por qué hay tartamudez. Entonces, es importante que si alguien en la familia, los abuelos, tíos, hermanos, ha sido o ha tenido tartamudez, entonces es importante ir rápido con un profesional para hacer los chequeos adecuados. Pero, por otro lado, se ha encontrado que algunos niños, por temas emocionales y de ansiedad, entonces empiezan a despertar esa tartamudez, porque el niño se siente tan presionado de que tiene que hablar más rápido que entonces se empiece a poner nervioso y por eso se traba la velocidad del lenguaje. Ahí es importante que asistas con un psicólogo, con un psicólogo clínico para que pueda evaluar todo el contexto y entonces ver si esto es hereditario, si esto está ocasionado por algo del ambiente o si los adultos que están alrededor están causando un montón de presión en el niño. Ok, ¿esto del frenillo corto no tiene nada que ver con tartamudez? No, el frenillo corto tiene que ver con la pronunciación de la R y de ciertas letras donde necesitas levantar la lengua un poquito más arriba y para eso hay diferentes intervenciones. Pueden ir con un médico para que evalúe si deben cortarlo o no y por el otro lado están las terapias del lenguaje que pueden ayudar a que haya un estiramiento diferente. Ok, cuando ya se descubre, se diagnostica, que tú dijiste tartamudez, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuál es el paso a seguir? Hay varias cosas importantes. Tienes que aprender a mirar al niño a los ojos y mirarlo con aceptación, con calma, respirar y acompañarlo en el proceso. Incluso si el niño necesita hablarte o mencionarte que se siente mal y pregunta por qué no puede hablar más rápido, hay que acompañar al niño en el proceso y explicarle que eso es solamente un periodo y que más adelante va a poder hacerlo bien, que está aprendiendo a hablar y está practicando. La realidad es que uno de cada 20 niños, dicen las estadísticas, permanece con esa dificultad de tartamudez para más adelante, pero el resto logra recuperarse. Lo que hemos visto muy frecuentemente es que los adultos se desesperan, entonces el niño empieza a hablar y le terminan la frase y eso es completamente inadecuado. Yo creo que una de las frases más comunes, tanto en estimulación temprana como en la educación, es que cada niño tiene su velocidad de aprendizaje o su velocidad de evolución, eso lo sabemos, que no hay que comparar a los niños. Pero yo, por ejemplo, conozco el caso de una chica que no habló, o sea, cero, hasta que tuvo cinco años. Ella, por cuestiones de recursos, ella nunca fue a ningún tipo de especialista, psicólogo, nadie, y simplemente se dio que la chica habló. ¿Cómo hacemos hoy día, que ya tenemos tantos recursos, tantos especialistas? ¿Cómo? Al final del día vas a hablar siempre. No siempre, pero no siempre, porque tú no sabes si esta niña, que a los cinco años no hablaba, realmente tenía algún otro problema. ¿Cómo se manejan entonces los padres en este caso? ¿Cómo debemos tomar este tipo de situaciones? Sí, mira, afortunadamente estamos en un periodo donde ahora hay muchísima información, y mientras más temprano uno detecta una dificultad o una alteración en el desarrollo de un niño, entonces puedes intervenir y prevenir que pase algo como eso, porque fíjate, ahora los niños van a la escuela y a los cuatro o cinco años están aprendiendo a leer y escribir, entonces si no has hablado todavía, entonces se va atrasando el resto del proceso. Yo a los cinco años empecé a hablar, pero el problema era como... Antes no hablabas. No, no hablabas. No, no hablabas. No decías nada. No, no decías nada. Yo decía... No daño hablar. Era porque mi hermana mayor quería tener tanto, y yo nos llevamos como diez años, él y yo, y ella tenía tener tanto un hermanito, que cuando me tuvo a mí me sobreprotegía, mi mamá trabajaba y era la que me cuidaba, y entonces yo le hago un dialecto que solamente ella entendía, entonces mi mamá llegaba cansada, llegaba cansada del trabajo y tratar de decodificar lo que yo estaba diciendo era una locura, entonces obviamente recurría a mi hermana mayor, y ella ya se llora y se llama... Y ella era la traductora. Y ella dice que el que dé agua, ir al baño y luego comer. Entonces eso perjudicaba mucho, entonces me trataron de llevar a la especialista pensando que era autismo, el cual no era, y al final del día simplemente era que es un daño como que... Ustedes siempre dicen, es como que prestarle demasiada atención a los niños, sobreprotegerlos, y miren el daño que pudieron haber causado, a tal punto que yo soy gado y varias veces me ha pasado, y lo desarrolló, lo trabajaron, pero yo trato de hablar lo más rápido posible para que no se quede trabajo. No se quede trabajo por ahí. De lo que él dice en ocasiones, yo he escuchado que por ejemplo muchos pediatras le dicen a los papás, tu hijo va a hablar cuando necesite hablar, entonces si obviamente el niño no necesita hablar porque tú lo haces todo, y porque se lo haces todo y le llevas y no lo dejas, obviamente no va a hablar porque el niño no lo necesita hacer si tú lo estás haciendo todo. Exactamente, así es. Por eso es que cuando uno está en un proceso de los primeros seis años de la vida de un niño, uno tiene que aprender a retirar las ayudas. Uno ayuda a la persona... Aunque te cueste. Aunque cueste. Uno ayuda, pero cuando ya lo puede hacer tienes que retirarte un pasito atrás para que la persona gane esa independencia y esa seguridad que implica poder hacer sus propias cosas. Qué interesante lo que habla Alexis de que decían que tenía autismo porque no podía hablar. Llega un momento en que como todo el mundo maneja los términos y los diagnósticos, porque es popular, porque se habla, se anuncia. O porque es tendencia que todos los niños ahora tienen algo. Porque está pasando, entonces rápidamente alguien le pone un diagnóstico al niño y le pone una etiqueta y entonces esas etiquetas a lo que suenan es que para siempre esa persona se va a quedar en esa situación y en realidad eso no es así. Cuando uno está hablando de un diagnóstico, por ejemplo, como mencionas autismo, no solamente hay un problema de lenguaje, el niño no puede mirar a los ojos, no responde a su nombre, no aprende las cosas básicas que corresponden a la edad, está desconectado, exactamente. Entonces, si alguien le dice a otra persona, oye, es que este niño está tartamudeando, entonces debe ser que tiene un diagnóstico de un trastorno, realmente puede causar un pánico innecesario. Esta gente es impertinente, que no ha estudiado eso, que no es médico y quiere opinar de lo que no le conviene. Y que no tiene hijo. Y que no tiene hijo, porque eso son los expertos opinando. El tipo recién era médico, el tipo estaba, pero estaba investigando y estaba llevando, pero al final el tipo decidió que era. Y en segunda opinión ya dijeron, no, el muchacho lo único que tiene, bueno, hay que también ver que yo soy bastante raro, ¿no? Y si tú me ves ahora, que me ha acoplado por medio de la sociedad y que aprendí a cocinar, pero tu bebé de chiquito era bastante raro. Porque bueno, pero mira, eso es una cosa que yo mencionaba. Eso es una cosa que yo mencionaba anteriormente, y era que como educadores, tú llegas y tú estás con el niño y eres casi que la mamá de ese niño, pero no eres especialista en estimulación temprana, no eres psicólogo, no eres psiquiatra, no eres doctor. Entonces los teachers a veces cometemos el error de que con tantos años de experiencia creen que se la saben todas, pero no, señor, usted no es especialista. Eso es lo que yo quiero, tengo una pregunta, estimulación temprana, pues yo no sé, pero yo acabo de escuchar esos términos de hace un par de años para acá. Siempre ha existido, solo que no se le ha dado tanta importancia. ¿Qué tanta estimulación necesita un niño que acaba de recién nacer? Muchísimas. Valeria recibe un montón de terapias, pero obviamente fue por una condición, eso sí lo puedo lograr entender, pero un niño que está recién nacido, de una vez lo empieza a estimular, ¿para qué tanto? ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que estamos viviendo unos tiempos que son distintos a los anteriores. La mayoría de esos bebés de ahora han nacido por cesárea y no han nacido por partos naturales. Entonces, atravesar el canal de parto en un parto natural produce un efecto interno, una compresión y luego una expansión en el momento en que la persona nace, que si te saltas ese proceso, entonces hay otras cosas que hay que estimular. Hoy conversamos en lenguaje, pero en otro programa podemos explicarle a muchas personas que no entienden qué es la estimulación temprana y su importancia también, ¿no? Exactamente. En resumidas, por ejemplo, si vemos que nuestro niño está tartamudeando, que ha pasado ya el límite, tenemos que ir a qué especialista. Pueden ir con un psicólogo clínico que haga una evaluación completa, pero va a ser un terapeuta de lenguaje o un fonaudiólogo la persona que va a hacer la intervención para poder ayudar al niño a hacer el cambio. Ok. Si hay terapia, si se puede, simplemente hay que observar. Exacto. La observaterapia, como le digo yo. Exactamente. Y lo que es muy importante es cuidar la parte emocional del niño, porque si un niño está tartamudeando, porque está asustado, porque tiene miedo, porque lo están presionando, se imaginan los niveles de estrés que está viviendo esa persona tan chiquitita. O sea, que a eso es algo de prestarle atención también. Muchísima atención, porque es completamente injusto, ¿no? Así es. Si nosotros como adultos, cuando estamos estresados, sentimos nuestro cuerpo y es terrible, ahora imagínense un cuerpo tan pequeño y tan inmaduro en esa situación. Así es. Entonces eso hay que cuidarlo. Annelisa, muchísimas gracias por tu conocimiento siempre y por compartirlo con nuestros televidentes, tu información de contacto para el público. Gracias. Logros, Centro Terapéutico Integral, 264-4639, www.logrospanamá.com. Centro Terapéutico Integral, 264-4639, www.logrospanamá.com.